Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitment Power. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario y en Instagram hicisteis preguntas para conocer un poco sobre su vida personal. Así que en esta parte de la entrevista hablamos un poco sobre si él está casado, si tiene hijos, cómo es más o menos su día a día. También hablamos sobre cómo se organiza para llevar el entrenamiento, fitness revolucionario, las redes sociales, etc. Vemos cómo organiza su alimentación y en definitiva un poco cómo organiza él todo alrededor de su vida para cumplir con todos estos objetivos. Algo muy interesante porque al final es un ejemplo de una persona que yo considero de éxito y estoy seguro de que muchos de vosotros también. Y este tipo de consejos prácticos van a poder ser útiles para todo el mundo. Así que nada, os dejo con el vídeo. Vale, yo creo que es suficiente y que a cualquiera le van a servir estos consejos. Y voy a pasar a hacerte unas preguntas algo más personales. Que bueno, la primera que hacen es si tienes alguna experiencia en la infancia que crees que te haya influido para convertirte en el referente que eres hoy día y en el líder de una comunidad tan grande como la de fitness revolucionario. Pues seguramente sí. O sea, yo siempre cuento que tuve una infancia bastante enfermiza. De hecho, los primeros recuerdos que yo tengo son del hospital, poniéndome oxígeno para respirar porque era asmático. Y probablemente eso tuvo después que ver con mi interés por la salud. Y quizá el otro hecho, ya no tanto infancia, pero un poquito más adelante, ya en la etapa más juvenil o quinceañero, pues como decía, siempre me costó lograr resultados. Intentaba seguir las recomendaciones oficiales, pero veía que no me funcionaban bien. Entonces quizá estos factores, sin duda, influyeron después en mis ganas de difundir y enseñar, claro, cuando encuentras algo que te funciona tan bien, sientes esta necesidad de transmitirlo y de intentar ayudar a otras personas. Vale. Y también me preguntan que nos hables sobre tu vida, más allá de fitness revolucionario. Un poco, si estás casado, si tienes hijos, ¿cómo haces para compaginar todo esto de la familia con tu proyecto y aparte llevar a cabo el entrenamiento? Y en definitiva, ¿cómo es un poco el día a día de Marcos Vázquez? Bueno, pues a ver, estoy casado, casi siete años ya, pasa el tiempo rápido, no tenemos hijos, hemos vivido en varios países, de hecho nos estamos mudando ahora a España, como te contaba, así que estamos aquí bastante liados, pero bueno, ilusionados. Y a nivel personal, pues nos gusta mucho viajar, conocer otras culturas, salir a la naturaleza siempre que podemos. Y mi día a día varía bastante, la verdad, pero bueno, intento dedicar, como decíamos ahora, pues parte del día a crear nuevo contenido para el blog, para los programas, etcétera. Parte del día también a revisar nuevos estudios científicos, a hablar con gente de la que creo que pueda aprender. Intento entrenar, pues al menos cuatro o cinco días a la semana. A mi mujer le encanta cocinar. Además de economista es chef, se nos ha hecho muchos cursos de chef y está siempre ideando y experimentando nuevas recetas. Nos pasamos mucho tiempo en la cocina. Ahora estamos empezando a crear también un huerto, a ver si logramos que represente una parte importante de nuestra alimentación. Y bueno, nos encanta también pasar tiempo con seguidores. Hacemos varios eventos a lo largo del año. Y bueno, más o menos esto sería como un resumen muy rápido de nuestro día a día, de lo que hacemos a nivel más personal. Vale. Y también, ahora que hablas sobre, por ejemplo, que estás casado, veo que para mucha gente que le interesa mucho este tema de la salud, a lo mejor le dan mucha importancia al entrenamiento y a seguir una dieta, pero a lo mejor, por ejemplo, cuando van a ir a comer por ahí con alguien que van a conocer como pareja, por ejemplo, pues no quieren ir a comer. Y igual no existe un equilibrio, digamos, entre esta socialización y el tema del entrenamiento y la salud. Entonces quiero que me digas, tu pareja tiene tu misma visión de la vida y por otra parte, ¿cómo haces para encontrar este equilibrio? A ver, por suerte sí. Y sí creo que es un problema estar con alguien que no tiene una visión similar de la vida. O sea, probablemente a largo plazo la cosa no funciona. O sea, sí creo que es un factor más a considerar a la hora de buscar pareja. Por supuesto, no es limitante, no tiene por qué ser limitante, pero al final, cuando tienes una forma de ver la vida que tiene un impacto directo en las cosas que te gusta hacer, pues creo que si dos personas tienen visiones muy distintas de la vida y, por tanto, acciones distintas que toman en su día a día, pues al final es difícil que eso encaje, ¿no? Pero bueno, y sobre la obsesión estoy de acuerdo. O sea, al final, a ver, ¿qué ocurre? Que lo que para algunos es obsesión, para otros es simplemente dedicación, ¿no? Como dicen, o es la forma en la que quieren vivir. Y no veo ningún problema. Hay obsesiones mucho peores. Pero sí vería un problema cuando esta obsesión, entre comillas, no te permite disfrutar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en Navidad, pues hombre, a ver, si estás comiendo con tu familia o tus amigos que hace meses que no ves y no estás realmente disfrutando ese momento porque estás haciendo cálculos de calorías y carbohidratos netos en tu cabeza o te sientes culpable por no comer, o sea, por comer o dejas de comer, yo qué sé, un poco de reyes que ha preparado tu madre, pues hombre, sí creo que eso puede llegar a ser un problema, ¿no? O sea, es decir, para mí es entender que lo que hacemos el 90% del tiempo es lo que realmente define los resultados, no lo que haces el 10%. Y de hecho, si lo miramos desde un punto de vista estrictamente de salud, yo diría que compartir una comida quizás no tan sana, pero con gente que quieres, seguramente sea mejor que comer tú solo una ensalada, ¿vale? Entonces, como decíamos antes, el componente social es muy importante, no solo para mejorar la salud, sino también para disfrutar la vida, que de eso se trata, entonces para mí el equilibrio iría por ahí, ¿no? O sea, haz bien las cosas, come bien, entrena, descansa, pero tampoco te preocupes mucho si una vez a la semana sales con los amigos y bebes alcohol o comes pizza, o si esta semana de Navidad te relajas un poco, o sea, es parte de la vida y ya está, ¿vale? Y no va a suponer un problema para tu salud y de hecho puede mejorar sin duda tu calidad de vida. Como síntesis, que tienes que cuidar tu salud, pero sin que ello afecte de manera negativa a otros aspectos importantes de la vida, ¿se podría decir? Básicamente. Vale, y ahora que hablas sobre esto de contar calorías y carbohidratos durante la cena de Navidad, quiero que nos cuentes un poco cómo organizas tu alimentación. La gente me preguntaba si cuentas macronutrientes, ¿cómo lo haces? A ver, en general no, ¿vale? No cuento macronutrientes, intento llevar una alimentación saludable, lo podemos hablar de una alimentación saludable, pero, o sea, de hecho, por ejemplo, ahora estoy en lo que llamo mantenimiento, ¿no? Casi todo el año estoy en mantenimiento, pero es cierto que si hago una fase de fuerza-volumen, pues sí como algo más, puedo contar calorías y macros ciertos días para ver que estoy más o menos en lo requerido, o si hago una fase de cetosis, que he hecho después de Reyes, me pondré con una fase de cetosis que me gusta hacer en invierno, pues también los primeros días hago ese seguimiento, pues validar que estoy por debajo de 25, 30, 35 carbohidratos netos al día. Me gusta, como ves, ciclar bastante, soy partidario de dietas cíclicas, donde vas variando macronutrientes a lo largo del año. Me gusta también esta idea de alimentación según la estación, ¿vale? Creo que está alineado también con nuestro pasado evolutivo, por tanto, como más carbohidrato en primavera y verano y tiro algo más de proteínas y grasas en invierno, pero a ver, sin volverme loco, ¿vale? O sea, por ejemplo, hay una, como yo digo, guerra de macronutrientes que me parece absurda, si es mejor comer más carbohidrato, comer más grasa, a ver, la respuesta depende de muchos factores, ¿vale? Pero el mensaje para mí es mucho más importante, centrarse en los alimentos, en seleccionar buenos alimentos, que preocuparse mucho por los porcentajes de macros exactos, ¿vale? Entonces, bueno, intento quizás preocupar un poquito más de la proteína, asegurar que estoy en este rango de 1,3, 1,8, 2 gramos por kilo, pero que depende de muchísimas cosas. El ratio carbohidrato-grasa lo veo menos relevante, como te digo, me gusta ajustarlo según la estación, según el momento del año. Y ya está, o sea, básicamente esa sería la dieta, ¿no? Y a nivel ya de recetas, de alimentos, pues como algo muy parecido a lo que tenemos en nuestro programa del Plan Revolucionario. Entonces, ahí está más o menos, ese es más o menos nuestro día a día. Bueno, dejaré enlace a todo esto y a los libros que has recomendado antes también abajo en la descripción. Pues hasta aquí llega la entrevista de hoy y recuerda que si te ha gustado, puedes dejar una manita arriba. Si no te ha gustado, puedes dejar una manita abajo. También puedes decir en los comentarios otros temas que quieras que tratemos en futuras entrevistas o en futuros vídeos yo solo. O también decirnos si te ha parecido bien o mal este vídeo. Me da igual si te parece bien o mal. Al final es información que me va a ser útil a mí. Y sobre todo, que si no estás suscrito al canal, suscríbete porque estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días con buena información. El botón para suscribirse. El rojo que hay abajo ahí que pone suscribirse. No tenéis que pagar nada. Es auténticamente gratis. Y bueno, nos vemos en las próximas entrevistas. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Boo!